lola me encantaría hacer un programa especial visitando una cocina para enseñar todo el transcurso todo el proyecto ver cómo está cuando se descargan los muebles ver el montaje y ver el resultado final pero me gustaría que fuera una cocina pequeña porque siempre estamos con este tema de las cocinas pequeñas hay alguna cocina pequeña para montar esta semana mira a ver es fenomenal sería buena idea no poder ir a un montaje ver cuando llegamos con todos los muebles ver cómo se hace todo el proyecto todo el montaje y ver el resultado final soy que te parece la idea estaría guay verdad nunca lo hemos hecho porque siempre grabamos las cocinas al final vale perfecto 3 metros 60 de lado a lado solamente 230 en un lado y además está angulada tiene un montón de historias déjame que te enseño mira este es el proyecto vacío venga si me acompañas recojo todo nos vemos en el domicilio y os enseño cómo está este proyecto ahora y durante todo el transcurso del montaje dicho y hecho ya estamos aquí en la instalación esta es la cocina de la que os hablaba y mira te propongo una cosa dame un instante me quito el abrigo me preparo todo y vemos lo que tenemos aquí dentro aquí estamos ya en el proyecto y lo tengo todo aquí preparado en el ipad para contaros lo porque me parece súper interesante hablar de las medidas de esta cocina 3 metros con 67 centímetros en la pared de atrás la pared que podemos amueblar pero tiene tanta falsa escuadra o sea la tierra tanto la cocina que en esta pared de aquí mide 2 metros con 31 centímetros y en esa pared de allí mide 195 centímetros o sea que va perdiendo casi 36 centímetros de un lado al otro bastante bastante pérdida un ángulo bastante bastante complicado para salvar y porque es esto complicado cuando diseñas una cocina no pasa nada porque tú te ajustas y tienes frentes de ajustes en los lados pero lo que tienes que calcular bien calculado es que las puertas de los lados sobre todo las finales abran perfectamente porque si no sería un gran problema aparte del condicionante de la falsa escuadra del ángulo que tenemos también teníamos un problema con el tubo de la campana yo no sé en qué momento a alguien le pareció buena idea pensar que un tubo rojo de estos de telecomunicaciones que no sé si llegará a 90 centímetros en el exterior o sea que en el interior tendrá como 80 centímetros es buena idea para colocar como un tubo de campana tenemos que solucionarlo voy a aprovechar porque tengo aquí las tomas de agua y quiero explicaros por qué una lavadora y un lavavajillas no se puede conectar donde están las tomas del agua hoy os lo puedo enseñar y lo vamos a hacer y teníamos también que hablar un poco del diseño o quería hablar un poco del diseño de esta cocina mira cómo cómo se ha distribuido bueno pues nos hemos tenido que adaptar un poco también a cómo están las tomas de agua y cómo estaban las instalaciones porque cuando hemos llegado a este piso ya estaba construido ya estaba terminado y lo que teníamos era con lo que nos teníamos que arreglar así que empezamos en el final de la cocina empezando por la derecha con el frigorífico importante lo que decía que habrá más de 90 grados a continuación vamos a dejar una torre con la lavadora abajo horno microondas en la parte superior y despensa en la zona alta cambiamos a la parte baja mueble de placa 60 centímetros sólo con un dominó una pequeña inducción de dos fuegos continuamos con el lavavajillas 45 centímetros de integración después el módulo del fregadero 60 centímetros y terminamos con un último mueble ajuste de 45 centímetros por la parte superior colocamos todo módulo con puerta con iluminación que también tengo la oportunidad de poderos enseñar cómo es la iluminación bueno como puedes ver tenemos casi casi todas las cosas por aquí metidas hemos sacado incluso algún mueble hemos traído una luz de apoyo porque sólo con esta bombilla pensábamos que igual no teníamos la luz suficiente y venga ven que te quiero enseñar más cosas en esta cocina aprovechando la circunstancia quería enseñaros por qué no se pueden colocar las lavadoras de integración y los lavavajillas si nos coinciden las tomas de agua justo detrás y es que lo tenemos aquí también que quiero dedicarle un minuto a esto para explicaros qué es todo esto que tenemos aquí bueno mira las que tienen esta forma son los cortes generales y no siempre están aquí a mí personalmente prefiero y me gusta cuando están aquí pero hay otras veces que quedan en la parte de arriba o en la entrada de la cocina y si se ven a mí no me gusta yo prefiero que queden aquí que estén escondidas porque desde el fregadero se accede fácil bueno corte de agua caliente y corte de agua fría estas son las llaves de escuadra y sirven para dar servicio al fregadero a la lavadora y al lavavajillas por lo tanto tenemos una toma de fría que va al lavavajillas una toma de fría que va a la lavadora y una toma de fría que va al grifo para echar agua fría y una de caliente que viene de la caldera que va al grifo para el agua caliente tres desagües uno para el fregadero otro para la lavadora y otro para las vajillas y esta piecita que seguro que tiene un nombre pero yo no sé esta piecita que es como un cono que va enroscado en el tubo de dentro del desagüe es donde conectamos las mangueras de la lavadora y de lavavajillas esa manguera viene como muy rugosa muy dura en todo su recorrido pero cuando llega al final tiene aproximadamente entre tres y cuatro centímetros de goma donde acaba se tuvo para que encaje perfectamente aquí le colocamos una arandela de presión hace fuerza y como es cónica y además bien estriada con esto conseguimos que quede cerrada para siempre no salgan olores etcétera etcétera muchas de las cocinas que me dicen nuestros clientes cuando se la sustituimos que es que le olía mucho humedad la cocina era porque no tenían este sistema tenía metidas las gomas antiguamente se hacía muchas veces así tenía metida la goma y silicona con silicona todo el entorno entonces al final la silicona con el tiempo deja pasar y salen los olores esta es la composición y ahora con el metro vamos a ver las medidas mira si yo me coloco aquí estoy viendo que tengo casi siete centímetros de la llave de escuadra y esto puede variar un poco según estén metidas para adentro las conexiones o hacia afuera pero normalmente nosotros contamos que salen siete centímetros esta pieza que todavía no tiene el tubo que no tiene la manguera que cuando se la coloquemos todavía sale más hacia afuera sólo la pieza ya sale cinco centímetros entonces lo que sí que sabemos es que ni la lavadora ni el lavavajillas tienen siete centímetros o cinco centímetros libres en la parte de atrás normalmente tiene entre tres y medio y cuatro centímetros que hay que hacer si hubiéramos querido colocar aquí una lavadora o un lavavajillas porque el diseño nos lo pide pues adelantar toda la cocina un poco para que estas conexiones tengan espacio detrás pero no siempre se puede hacer esto porque muchas veces que hay ventanas que vídeo porteros que puertas y esto te limita bastante pero bueno yo creo que ahora hemos podido ver con claridad cómo están las tomas de agua en una cocina que muebles veo por aquí bueno me estoy dando cuenta de que aquí detrás tenemos un mesado en color madera y es que en esta zona justo en esta pared aquí delante vamos a hacer una pequeña composición para dejar una zona para desayunar comer así rápido cenar algo ligero todas las noches y es que este piso se va a dedicar al alquiler por eso hemos hecho un proyecto adaptado también a esas directrices a esas necesidades en el cual se ha incorporado una encimera en laminado de 1,3 centímetros de nuestro fabricante de cocina santos es muy bonita y hace un tono blanquito por debajo con vetas que esta te la enseño mejor cuando la tengamos desembalada que te va a gustar que más veo veo por aquí el módulo de la campana y sé que es el de la campana porque tiene un orificio vertical y por aquí saldrán los tubos que irán a la campana no alrededor también al lado veo el módulo del fregadero con los cajones en color grafeno oscuros y el cubo de basura y también estoy viendo aquí los muebles altos tanto este como este y le estoy viendo la iluminación led aquí se ve la iluminación que va a llevar estos módulos altos y además también veo que en la parte de arriba sale el cable que se conectará en los transformadores y abajo tenemos nuestros colgadores son los serrajes que nos permiten colgar en la pared con seguridad este tipo de muebles de electrodomésticos veo costados bueno ya me imagino casi casi la cocina y estoy viendo también este mueble que es el mueble más grande este módulo es el que irá encima de la lavadora sobre la lavadora también va colgado llevará el horno microondas de 45 abajo y la parte de arriba de despensa pero mira lo que creo que es mejor es que deje que llegue a antonio nuestro técnico nuestro instalador que avance esto un poco y volvemos en un ratito y vemos este proyecto de cocina más avanzado le he pedido antonio a nuestro instalador que nos deje un momento la cocina porque quiero seguir explicando cosas durante el montaje que me parecen bastante interesantes mira aquí tenemos la pieza ya desembalada es un combi de balai congelador abajo y frigorífico en la parte superior pero hay algo que que quiero enseñarte y que nunca tengo la oportunidad en los programas semanales y es como vienen por detrás la mayoría de este tipo de electrodomésticos mira vienen estas dos tubitos estas dos piezas aquí en la parte de atrás sabes para que son es bastante interesante es para que cuando se acerque a la pared por completo nunca quede esto tocando directamente con la pared porque porque por aquí detrás es donde están los radiadores es donde está la recirculación del líquido que refrigera los motores y todo el todo lo que es el sistema eléctrico del frigorífico y por eso tiene que tener ventilación y esto es bastante importante ventilación que le dejamos nosotros en la parte superior ventilación que ya tiene por dentro del propio frigorífico y un espacio que queda separado de la pared que también es el mismo espacio que queda separado el altillo que os lo enseñaré ahora de la pared entonces esto permite que no llegue hasta la parte de atrás y luego hay otra pieza también bastante curiosa e interesante y es este bol esta caja que hay aquí detrás para que es este plástico para que es esta pieza bueno pues si os dais cuenta en los comis de vuestra casa en la parte de arriba del frigorífico normalmente como en el primer estante o por la zona de abajo suele haber como una forma de v en la parte de atrás del frigorífico y ahí hay una cánula hay un orificio para que esa humedad que queda en las paredes del frigorífico resbale y acabe cayendo allí y de ahí se cuela por ese orificio y a dónde va desaparece casi casi cae justamente aquí a este recipiente y lo que hace es que como aquí está el motor aquí está la bomba esto se pone caliente y lo que hace es que con el agua que queda aquí que es muy poca es poquísima el residual se va evaporando y se va yendo y se va yendo y se va yendo así es la forma que tienen de eliminar el agua este tipo de comis y mira lo que te quería explicar voy a dejarlo una vez colocado con cuidado ahí lo que te quería explicar de este tipo de comis está aquí es esta pieza este es el altillo y este es el espacio que queda libre en la parte de atrás entonces el frigorífico entra con esos tubitos que acabas de ver pega en la pared deja el espacio coge aire por las rejillas y sale por la parte de arriba así es como funciona un frigorífico tengo aquí dos piezas una muy pequeña y otra muy grande ahora abrimos la lavadora y te enseño lo que te decía antes de cómo vienen las mangueras pero mira me he hecho este pequeño montaje para que veas cómo es el perfil protector que colocamos en la parte inferior de los costados porque cuando están las cocinas instaladas aquí va al costado esta mano sería el suelo sólo se ve ese trocinín pero ahora te lo puedo enseñar completo y te puedo enseñar que viene aquí con unos orificios y es porque en el propio costado abajo para poder regularlo vienen integradas unas una tuerquita entonces tú lo colocas y con esa tuerca acciona subes y lo dejas a nivel y le colocas el protector para que nunca tengas problema con las humedades cúter en la mano lavadora de balay y tenía muchas ganas de poder enseñar esto vamos a abrirla y vamos a abrirla por aquí vale esto es como bien en la lavadora y antes te decía que no quedaba demasiado espacio abajo y que además hay y que además venían las gomas de una cierta manera por cierto ahora que estoy aquí abajo y estoy aquí agachado si este contenido te gusta si este formato de vídeo te parece interesante es muy importante que lo sepa así que colócame en los comentarios un dedito hacia arriba dan y me gusta mola más vídeos lo que tú quieras que podamos saber que este comentario que este perdón que este contenido te está gustando déjamelo en comentarios importante también este tema mira aquí está esta es la manguera como te decía antes esta parte es más más dura más rígida sin embargo esta esta es la goma que es bastante más blanda entonces esto en la pipeta aquella que veíamos blanca entra se le coloca la arandela de presión y así ya nunca sale por aquí olor no sale agua no sale absolutamente nada este es el formato en el que viene esta es el desagüe y esta es la admisión esta es la toma de agua por eso va con rosca van los grifos que veíamos antes y todavía no se ve muy bien porque tendría que desembalar la entera pero este es el espacio que queda en la parte de atrás de la lavadora quedan unos 4 centímetros 3 y medio 4 centímetros máximo por eso no se pueden dejar las tomas de agua aquí detrás bueno tengo la cocina al que al 25 30 por ciento del montaje le voy a decir a antonio a nuestro instalador que puede continuar y volvemos en otro rato más adelante o mañana a ver cómo va este montaje y seguimos viendo cositas de este proyecto de cocina bueno esto ya va cogiendo forma no estoy acogiendo color ya vemos aquí que nuestro instalador antonio ha colocado todos los módulos tengo mucho lo que enseñaros de la torre de lavadora y horno microondas del frigo y de alguna cosa más que está en el otro lado como la campana que yo creo que es bastante alucinante cómo se accede al tubo de la campana pero también dame un instante porque mira esta es la encimera que veíamos hace unos momentos en este programa que decía dejarme que esté medio colocada porque quiero que la veáis es una encimera en laminados de alta densidad 100% resistente y preparada para que se utilice como encimera de cocina el nombre es mármol gris es de nuestro fabricante de cocina santos y además trae los copetes asociados es decir que vienen en los mismos colores y con las mismas vetas rematado por los cuatro costados por los cuatro cantos y por ambos lados y esta piecita se coloca aquí detrás se sella toda la encimera y que ocurre con este tipo de encimeras con este no y con la mayoría tú cuando cortas una encimera tiene que haber siempre unos milímetros de dilatación para que pueda entrar y salir fácilmente en estas y las que son de silestone de decton y de granitos de casi cualquier tipo de encimeras ese remate esta piecita que queda por aquí esos milimetrines es una de las primeras funciones de esta pieza que es el copete que es tapar de alguna manera esa falta que queda aquí detrás porque incluso este que mide 1 con 3 es casi como una encimera de de decton de las delgaditas que son 12 milímetros ya te tapa todo y lo segundo quiero que veáis ahora que se ve aquí un poco lo que ha tenido que hacer nuestro instalador lo que nos pasa muchas veces en las cocinas es que los azulejos no están rectos perfectos yo no sé si colocando aquí esto se verá mira aquí se ve se aprecia aquí se aprecia aquí que hay un milimetrín y aquí está pegando mira aquí viene pegando 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 y aquí se mete para adentro bueno vamos a decir que es algo normal en construcción que algún azulejo quede como suele decir con un diente que en algún diente queda alguna pieza fuera esto que ocurre que cuando pones una pieza larga recta pues claro tienes que jugar con ellos entonces nuestros instaladores que son muy finos hicieron este corte a mayores este pequeño recorto que es lo que ocupa este azulejo que sale aquí está haciendo así esquina entonces ahora todo esto queda tapado con el copete y se remata perfectamente una buena decisión una buena encimera un buen producto por si tienes una cocina la que no necesitas no quieres invertir mucho dinero al principio o que no sabes si vas a quedarte a vivir durante muchos años o si lo vas a destinar para que sea no sé ocupación vacacional alquiler es una bodega es un otro lugar que no vas a usar muchísimo este tipo de encimeras te dan toda la resistencia que necesitas tienen un tono y un color muy muy bonito y además un tacto súper agradable y además tienen muy buen precio pero no te muevas que ahora sí que sí quiero enseñarte de lo que te hablaba antes le he robado esta pequeña pieza a nuestro instalador para explicarte algo dentro de un momento pero antes quería contarte te acuerdas que hablábamos cuando esto estaba lleno de muebles que esta pared no hace 90 grados sino que va cerrando la pared por eso es tan importante dejar aquí un frente de ajuste y ya no es solamente por rematar contra pared que siempre nos hace falta sino para que estas puertas abran 90 grados y un poco más y eso que este módulo de abajo igual que el de arriba es de estantes si fueran cajones interiores o fuera un módulo con gavetas todavía con más motivo que esos cajones puedan salir y es que además como que la postura natural de la puerta cuando tú la dejas es ir hasta el final de su recorrido es abrirse entonces ahí tenemos que dejarla que tenga un poco más de recorrido esta pieza importante pero antes quiero enseñarte te acuerdas el fregadero aquí irá el fregadero le haremos el recorte a la encimera y colocaremos aquí un fregadero y un grifo que por cierto que antes dije que era mármol gris es mármol blanco ojo que no sé ya muchas veces lo que digo lavavajillas de integración que hemos tenido hay un pequeño momento donde hemos visto cómo se instala y el bajo placa un bajo placa bastante grande donde va aquí la placa de inducción que pasa con el mueble de la campana que pasa con la campana venga mira aquí te lo enseño esta es la carcasa del mueble luego va la campana aquí metida y nosotros muchas veces cuando colocamos la iluminación como es en este caso que todavía no está conectada a todo el sistema de transformadores si la cocina va cerrada al techo luego no hay manera de acceder a la parte superior pero mira ves esto que es estructura mira el truco se abre aquí viene el tubo y podemos aprovechar y colocar aquí transformadores y dejar aquí algún tipo de conexión eléctrica o si no vienen los transformadores dejar algún tipo de conexión porque luego no hay acceso y de esta forma no hay que desmontar el mueble vaya truco es esa no nos la esperábamos la torre de lavadora y horno con microondas falta por integrar la puerta pero por su lapicita pequeña y cojo la grande quiero que nos imaginemos que esto es un zócalo que es la parte que se remata en la parte de abajo y mira esta es lo que quería explicaros las lavadoras de integración se meten aquí para adentro para poder igualar lo que recortan los muebles hacia adentro que son entre 7 y 8 centímetros para que cuando nos acercamos nos entre el pie y podamos pegar la cintura a la encimera esto es lo que conseguimos que pase de adelante atrás cuando viene con las lavadoras de integración por eso nos cuesta tanto cuando la lavadora no es de integración es una lavadora vista poder hacer la misma maniobra que en una de integración que aunque se hace claro que se hace hay que hacer un módulo de 70 de ancho por casi 70 de fondo para que entre el electrodoméstico en la parte interior ahí hemos visto las tripas de la lavadora y vemos que que pasa el zócalo corrido y esto es un detalle del horno microondas porque la base de estos electrodomésticos vienen como la base de los microondas claro como es un horno microondas pero por dentro tiene la convención y tiene todo lo mismo las resistencias todo exactamente igual que un horno y digo gracias a dios porque al principio eran como muy muy complicados de utilizar estos dos electrodomésticos las pantallas era bastante complejas y ahora son muy muy sencillos este modelo de balay es realmente sencillo accedes muy rápido súper intuitivo y puedes hacer fácilmente la función de microondas y la función de horno y ahora sí ahora viene el momento de esta piecita este recorte que estaba en la basura en la caja de los recortes lo traído hasta aquí porque cuando colocamos las regletas los frentes de ajustes como la pieza que hemos visto allí esto tiene truco espera que necesito un poco más de espacio ahí esto tiene truco porque claro a ver si consigo explicarlo bien cuando yo coloco la pieza necesito que me quede apaño de la puerta es decir que me quede a la misma línea haces de la puerta pero si la coloco haces de la puerta no tengo por dónde taladrarla si le coloco unas escuadras tampoco tengo la manera de llegar la parte de atrás de la cocina entonces cómo se hace esto esto se hace con lo que nuestro argot llamamos una contrarregleta que es esta pieza es una pieza fea que no está preparada para verse es con el mismo material que se hace el interior del módulo entonces se coloca aquí se cose al costado se deja así a línea como vemos esta y ahora esta pieza viene adherida se vuelve a soltar se coloca la pieza y está bien adherida de tal manera que ahora sí conseguimos que esto quede completamente apaño esa es la manera de dejar esta pieza instalada evidentemente sin que tenga ninguna perforación y sin que tenga ningún orificio en la parte delante porque esto no no sería posible verdad bueno muchos truquillos en esta cocina casi casi nuestro técnico antonio la tiene en rematadita yo creo que nos vamos a la parte final de este programa donde la cocina ya está terminada está bonita está chula y os enseñamos el resultado final han pasado ya unos días mi barba da buena fe de ello y quiero quiero volver a enseñarte aquello que estaba casi casi por terminar y que ahora ya lo tenemos terminado te acuerdas no la contrarregleta lo acabamos de ver la instalación ahí queda ya fijada apaño con la puerta como yo te decía aquí ves el reborde y atrás se ve un poco la trampa para que esta contrarregleta quede así ventilación del frigorífico ya está instalada la puerta de la lavadora puertas de lavadora de integración lo hemos dicho muchos programas se pueden abrir para cualquiera de los dos lados podría abrir esta dirección o en la otra lo que no se puede cambiar es la apertura del ojo de way se le llama así en el largo de cocinas de la puerta de la lavadora siempre abren hacia tu mano izquierda está colocada la gola y el remate eso ya lo tenemos todo horno microondas que ya lo habíamos visto por dentro la placa de inducción ya está ahora te enseño la campana y también quiero enseñarte que ya está en este otro lado de la cocina ha puesto el mesado madera que queda muy bonito y aquí tenemos la campana que antes no estaba instalada aquí tenemos la pieza es una boxing plus de élica esta es así la dejamos apagada esta se puede abrir ahora tensión mueble por dentro de un instante esta se puede abrir igualmente con la puerta cerrada verdad sólo faltaría pero la dejamos así y te acuerdas no ahora tú que has visto este programa ya sabes cuál es el truco el secreto de este mueble y es que abre la puerta y aquí tenemos las conexiones del tubo de la campana y además hemos dejado como te decía las conexiones eléctricas para la iluminación de los módulos altos el tubo de la campana que era muy pequeño tiene una sección muy pequeña lo hemos resuelto dejando el primer tramo es decir hasta donde nosotros podemos llegar aumentando la sección de tal manera que intentamos que cuando ese primer aire que sale de la campana pues supongo que casi 90 centímetros hasta arriba con el codo y 8 y 8 16 y otro metro 60 hacia allá como casi 3 metros 2 metros 50 que tenga bastante sección para que ese primer empuje consiga sacar el aire y de ahí para dentro del edificio no podemos hacer nada si alguna vez tiene esta circunstancia y aún así no consigues que tu campana funcione bien claramente pasamos a filtros recirculamos el aire la cocina y lo tenemos solucionado te enseña la primera y dos piezas más no te muevas veíamos los transformadores pero esas piezas están para que cuando nosotros le demos justo a esta teclita negra que está aquí se entienda la iluminación una iluminación que como hemos dicho muchas veces es prácticamente fundamental aquí en la zona de la encimera y aunque sea un piso de alquiler un piso para alquiler vacacional quizá si nos vienes a visitar a león pudiera ser que estuvieras en este piso te imaginas qué buena casualidad bueno pues disfrutarás de esta cocina podrás ver como te decía en este programa la encimera las encimeras que nos manda nuestro fabricante de cocina santos rematadita en la parte de atrás con el copete y toda con un hilo de silicona prácticamente imperceptible para que nunca llegara a entrar el agua en la parte de abajo fregadero de franque grifo y dosificador y siempre aconsejamos fregadero sobre encimera para este tipo de encimeras así queda protegido 100% y para siempre con el agua y aunque sea un piso de alquiler vacacional el grifo extraíble y te quiero enseñar también en la parte de abajo cómo funcionan este tipo de grifos y cómo son todo toda la infraestructura que había aquí porque estuvimos viendo las tomas de agua al principio y ahora ya podemos apreciar claramente las dos pipetas blancas que hacen como esa forma de cacha esos embudos donde se conectan los desagües tanto de la lavadora como de lavavajillas podemos ver las arandelas de presión podemos ver la cinta que baja del cable perdón la cinta que baja del grifo que me guía yo con los cables y esa bola negra que es la pesa esa pesa como su propio nombre indica pesa hacia abajo y hace que el grifo sea más fácil de recoger podemos ver los desagües podemos ver las dos conexiones de agua tanto para la lavadora como para el lavavajillas y esa pieza que ves a la derecha del todo blanca esa manguera blanca que tiene común como un núcleo en la parte de arriba eso es el aqua stop de los lavavajillas para que si cortaron el agua en el barrio yo que sé que ya y no te avisan y esta lavavajillas funcionando como es una máquina que se puede estropear se para automáticamente pues todo este lío están los fregaderos por eso es importante que el módulo del fregadero tenga el espacio suficiente para poder guardar todo esto y los grifos extraíbles a veces cuando tiras de ellos pues esa manguera que está en la parte de abajo puede que se enganche en algún desagüe metes la mano lo sueltas y ya está porque hay muy poco espacio en algunas ocasiones como en estas veíamos también las regletas de abajo y de arriba que estábamos al principio del programa observando cómo nos dejaban la parte abierta superior y arriba has visto el tubo de la campana pero lo has visto tú porque hemos venido a grabar muy pronto para que lo vieras porque después en unos días vendrán nuestros pladoristas y cierran completamente esta cocina la parte superior para que ese tubo quede oculto y además nunca entre la suciedad me queda por enseñarte un mesado precioso que te lo quiero describir con todo detalle es muy atractivo siempre tener la oportunidad de comer en la cocina no siempre es algo que todos nuestros clientes nos piden y es natural y normal porque muchas veces es rápido no llegas calientas algo como es un sándwich algo fácil o incluso para desayunar la opción de tener una mesa nos desubicaba un poco el espacio y poder colocar este mesado que mide un metro setenta de largo y 50 centímetros de profundidad aparte de que nos daba el servicio suficiente para que dos personas pudieran sentarse aquí en esta barra mesa también nos complementaba le da un toque diferente de color que va muy bien el color mármol la zona mármol de la encimera con el color maderita este roble clarito de la barra jugando con la pata en blanco y con un mueble de 45 centímetros que nos sirve de apoyo y además nos sirve como un almacenamiento extra con esta filosofía creamos esta barra tan chula y sabes para qué es este papel te lo voy a decir ahora mismo pero antes si te gusta este contenido por favor es muy importante para mí házmelo saber tienes dos opciones le das al like y yo ahí ya te controlo hombre un comentario dani esto está guay dale caña más vídeos y aquí el soldado daniel colino está listo para traer al canal lo que quieren los cocinólogos y las cocinólogas así que házmelo saber te decía este es la el papel la cartita que deja nuestro fabricante de cocinas santos siempre y hay un código qr ahí en el fregadero eso que ya te lo enseñaré en otro programa donde tú lo escaneas registras tu cocina activas la garantía y además tienes un montón de consejos para limpiarla mantenerla y cuidarla oye qué bonito ha quedado este ambiente esta cocina vacacional que ojalá algún día vengas a visitarnos a león y la puedas disfrutar y vivir yo soy daniel colino y nos vemos en el próximo vídeo adiós y venga que vamos para allá vámonos para la hora delante del mueble del fregadero y además me estoy dando cuenta que en el interior viene con los los cajones en grafeno en cubano venga que ya tengo la en la cabeza i